Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nerviosos al imaginar Que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo diecinueve y yo veintiséis Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hoy una reina Se entregó a su rey Y voy a pedirle señor Por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Una habitación Que sea la mejor Con sábanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque hoy una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Ay que voy a entregarle Chulada